Os presento el primer ritmo de la nueva sección Ritmos Chulos que he creado para más batería, el portal para todos los bateristas. Para empezar he escogido el ritmo del tema I Want You de la banda Kings of Leon. En la batería está Nathan Following, un baterista muy interesante que os recomiendo que escuchéis con mucha atención. En este caso el ritmo no contiene unísonos, es decir, nunca tocamos dos elementos a la vez. Está bien tener esta clase de ritmos en mente porque son muy interesantes a la hora de componer ritmos originales. Ahora un par de consejos. Es importante tener todos los elementos que tocamos en este ritmo en una posición cómoda, además de tener un amplio movimiento en los golpeos, tanto en las manos como en los pies. Es hora que el ritmo fluya mejor. También comentar que yo he utilizado una licitación diferente a la que toca Nathan. Nathan toca el Charles con la mano izquierda y yo lo toco con la derecha. Podéis utilizar la que mejor os convenga. Para terminar, dar las gracias a MásBatería por el trabajo que está realizando por y para la batería. Y ahora dos cosas. La primera, debajo, en la descripción de este vídeo podéis descargar la partitura del ritmo, además de material adicional. Y la segunda, os dejo mi correo electrónico info arroba escuelaborgecortés punto com para que os podáis poner en contacto conmigo. Un saludo y a disfrutar. Gracias. 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 Gracias.